¿Y alguien se esperaba algo contrario? Yo cuando lancé esta manifestación había personas que decían bueno, no ha pasado nada. Y no sabía que esto iba a pasar. Cuando un presidente de la Generalitat sale diciendo no tengo nada que perder, voy a por todas, no me importa ir a la cárcel, ¿a qué esperamos? O sea, pero ¿somos conscientes de que estamos llegando a un nivel que no nos tomamos en serio al enemigo? Si los únicos coherentes son ellos. Hay que atacar al Estado. Hay que atacar al Estado. O sea, ante esa agresión tendemos la mano. Y la otra pregunta que yo me hago, hoy lo he comentado en una cadena de radio, en Es Radio, con lo que está pasando y con los comentarios que hace este señor, existen suficientes motivos para que los servicios secretos españoles intervengan, sus teléfonos, su correspondencia, incluso los teléfonos que tengan con el presidente del gobierno y a ver qué es lo que tratan. La alta traición no solo existe en otros países, señores. Yo, a día de hoy, me atrevo a pensar que el presidente nuestro es un presidente que está gestionado desde fuera. Y eso sería hablar de alta traición. Y yo invito a que los ciudadanos nos hagamos ese pensamiento. La alta traición no solo existe en Alemania, no solo existe en Estados Unidos, el impeachment sucede, y no solo sucede en otros países. Y lo que está pasando aquí es muy serio, es extremadamente serio. Y si los servicios secretos han sido desmontados, pues tendrán que buscar ellos la autonomía, porque dentro de los servicios secretos, las mismas ordenanzas que los regulan, no hablan de servicio a la autoridad cuando hay una situación de esta. Es decir, su regulación es proteger la nación, no al gobierno. ¡Muatrical! ¡Gracias!